Fui candidato en el 2017, con un espacio joven, moderno. En esa ocasión nosotros no había una boleta presidencial, sino que eran elecciones legislativas. Y nosotros impulsábamos un sector del peronismo que tiene una visión más de futuro, más integrada con el mundo de hoy. Y tuvimos una performance interesante, la verdad que un tercer lugar bien marcado en toda la zona sur de la provincia. Además sirvió para que se conozca nuestro espacio político, para que me conociera el electorado a mí en esa ocasión. Y después se tradujo, yo siempre digo, cada elección uno va aprendiendo un poco. Se tradujo en la conformación de un espacio político, de un partido, que es Activar, que forma parte también como adherente del Frente Juntos por el Cambio, y que ha cosechado casi 20 bancas en los consejos deliberantes en las elecciones provinciales, que es un número no menor. Y bueno, hoy integro, soy quien encabeza, la lista que se denomina Juntos, y que lleva candidatos a diputados nacionales, precandidatos para las elecciones de agosto. Hasta último momento, el PRO quería llevar lista única, no quería participar de las PASO. Cuando los más férreos peleadores porque se hagan las PASO, era el radicalismo. ¿Cómo se llegó al final a que acepte el PRO competir en las PASO? No, me parece que como todo espacio democrático y todo frente electoral, cuando no hay consenso, hay interna. Entonces me parece que si en la búsqueda de este consenso y había cuenta que las PASO se iban a realizar de cualquier manera, creo yo que cuando las condiciones no se terminan de reunir y ante la premura de los tiempos, entre no participar y participar, ante la duda, coraje. Parece que es importante que si se iba a armar una lista de consenso en donde las partes no estén bien representadas o no se sienta equilibrada la participación, enhorabuena, bienvenida a la interna, y que cada sector político pueda expresar su mensaje con claridad. El PRO mostrará un mensaje más cercano a lo que es el PRO, digamos, la UCR, a los valores del radicalismo, y nosotros una visión que trasciende a lo netamente joven o peronista. En mi lista hay personas que vienen del sector de la opinión pública, comunicadoras sociales, Catherine Barbieri, que es la número 12 en mi lista, también representa al sector más ligado a la lucha de los valores de la familia, y creo yo que en la Argentina de los próximos años es importante incorporar estos valores, ¿no? Entonces, nos parecía importante participar, y enhorabuena que el Frente aceptó nuestra participación y somos la tercera lista en competencia de cara a las elecciones del 11 de agosto. Vos venís de una familia tradicional de apóstoles, tu abuelo creo que fue uno de los gestores del nacimiento del Banco de la Provincia de Misiones. Sí, mi bisabuelo. Tu bisabuelo, tu abuelo también tuvo una destacada actuación, tu viejo fue gobernador por dos períodos. ¿Te pesa el apellido? No, mirá, en mi familia se respira y se habla política desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Mire, por el lado de los puertas, es cierto lo que vos decís, mi bisabuelo fue el socio número uno de la cooperativa, de lo que es la cooperativa del IEVIC hoy, siempre estuvo ligado al ambiente productivo y a la política, porque si vamos a la realidad, una cooperativa es una mesa de política también, relacionada a la producción. Mi padre sí, fue gobernador, le tocó ser presidente en un momento muy complicado para la Argentina y siempre relacionada a la política. Pero también viene por el lado materno. Mi abuelo materno fue intendente de la ciudad de Apóstoles en una época muy complicada para el peronismo, que fue la década del 50. A él le tocó, por ser peronista, no poder ejercer de su libertad y a mí me criaron con esos valores. Soy la primera generación que es netamente de cuna peronista, papá y mamá peronistas, que engendraron a este sujeto que hoy encabeza una lista a diputado nacional, una precandidatura que para mí es el orgullo más grande que puedo tener como joven y como peronista y como misionero. Me parece que es importante que se pueda aprovechar de las PASO para poder optar por una opción que representa a un sector de la sociedad que hoy no está representado, ni en el Congreso de la Nación, ni en la Provincia de Misiones. Ramón Puerta está cerca de Cambiemos desde que ganaron las elecciones, fue designado embajador en España, lo sabemos todos, y cuando Macri decide convocar a Pichetto como candidato a vicepresidente, dicen, sumó la pata peronista. ¿No consideran que los Puertas sean parte del peronismo dentro de Cambiemos? Papá, Ramón goza de una humildad muy grande en términos políticos y no lo va a decir nunca, pero fue uno de los artífices de esta ampliación de la base, digamos, de lo que es el gobierno nacional. No solo Ramón, hay casos, el embajador en Perú, Yoma, el embajador en China, Aguilar, son representantes de lo que es el peronismo, pero no estaban en la función netamente ejecutiva. Digamos, una embajada no te va a conducir el rumbo económico del país. En cambio, una vicepresidencia o un armado más amplio, diputados, senadores, que tengamos una visión peronista moderna, sí podemos llegar a conducir y a manejar los hilos de la Argentina del futuro. Conmigo en el Congreso de la Nación van a tener un diputado, un legislador joven que va a pensar en el futuro para los misioneros, desde los valores de la familia hasta los valores del trabajo y los valores individuales de cada uno de los jóvenes. Me parece que ese es un aporte que hace falta, me parece que hace falta incorporar política moderna, gestión desde la Cámara de Diputados, y esa va a ser mi misión de ganar el 11 de agosto. Bueno, los actuales índices económicos en todos los rubros, por lo menos lo que se conoció esta semana y se vienen reiterando desde, creo que desde hace un par de años para acá, son todos negativos. El discurso del presidente Macri es de ganar las elecciones, hacemos lo mismo, pero apretamos el acelerador. ¿Crees que es el camino indicado? El camino indicado, creo yo, que es el camino del cambio. Nosotros estamos orientando la nave hacia buen puerto. Estamos en el medio del río, Emilio. No podemos ni bajarnos del barco en este momento, ni cambiar el caballo, como quien dice cuando uno cruza el arroyo. Tenemos que terminar de cruzar el río, tenemos que llegar a buen puerto y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que eso se lleve a cabo. A mí me parece que las intenciones del presidente son muy buenas. Y de hecho, la incorporación del peronismo trajo calma. Trajo calma internamente a la Argentina, pero también en el frente externo. Bueno, fíjate qué importante es el peronismo, que hasta es, y voy a robarle la frase a mi padre, es hasta más importante que el FMI. Cuando el gobierno nacional cae en la crisis del año pasado, recurre al Fondo Monetario Internacional. Ese préstamo, el Fondo Monetario, calmó un poco las aguas, pero no mejoró los índices. Cuando el presidente amplía su base de sustentación y suma al senador Pichetto como vicepresidente de su fórmula, bajó el riesgo país, bajó el dólar, empezaron a mejorar los números en la Argentina, se empieza a vislumbrar una posibilidad de ganar, de vencer a esta idea extraña de comunismo chavista que quiere volver a meterse en la Argentina, de esta conadepa a los periodistas, de esta persecución que no queremos en la Argentina. Y se empieza a vislumbrar que se puede llevar adelante el cambio, que por supuesto requiere un esfuerzo enorme. Todavía estamos pagando las fiestas de años anteriores. Siempre nos dijeron eso. Pero ¿sabes qué? Siempre pagamos las fiestas. Yo tengo 70 años y siempre me dijeron que estábamos pagando las fiestas de la anterior. Es cierto, pero es la primera vez que tenemos los números con transparencia. Es la primera vez que podemos saber realmente cuál es el índice de pobreza, cuál es la situación real de la Argentina y cuánto tenemos que pagar de esa fiesta. Nos hemos desayunado un faldo, 600 millones de dólares que vamos a tener que pagar porque nos mintieron hace 5 años que expropiar YPF iba a salir gratis. Esa misma gente es la que quiere gobernar. Nosotros no queremos volver a eso. Pero hay otra cosa. Por ejemplo, bajar el déficit. Se logró un déficit bastante bajo, pero comparativamente lo que hay que pagar de interés y de la deuda superan lo que se bajó del déficit. Estoy de acuerdo en lo que vos decís, pero las deudas siempre se pueden renegociar. Y lo más importante es que cuando uno asume una deuda, asume un compromiso. Y eso hay que explicárselo a la gente y hay que ir de frente. Estuvo bien el presidente en decir las acciones que iba a cometer. Porque no le mintió a la ciudadanía. Le dijo, la situación es complicada, hay que tomar este camino. Y esto es lo que tenemos que hacer para sacar a la Argentina adelante. Distinto es decirte, nos vamos a quedar con YPF. YPF va a ser Argentina y no nos va a costar un peso. Y hoy tenemos que pagar eso en una Argentina que tiene los bolsillos ajustados. Y tenemos que honrar las deudas. Las deudas hay que honrarlas. Un fallo adverso hay que pagarlo. No podemos hacer nada. Y esa gente irresponsable es la que quiere volver a gobernar. Nosotros no queremos eso. Entendemos que es difícil, entendemos que cuesta un montón. A mí como empresario, yo no vengo del sector público, yo vengo del sector privado. Y a mí me cuesta muchísimo pagar los impuestos a fin de mes. Pero los pago, trato de honrar las deudas. También me cuesta muchísimo seguir invirtiendo en una Argentina que tiene una presión impositiva altísima. Bueno, vamos a trabajar para que esa presión impositiva sea cada vez menor. Pero que eso se traduzca en la posibilidad de que el joven pueda trabajar y que la inflación no nos siga comiendo el sueldo. Me parece que ese es un poco el sentido que tenemos que tener. Y los índices de a poco, si bien siguen siendo adversos, están empezando a marcar señales de acompañamiento. Y creo yo que vamos a llegar a buen puerto. ¿Coincidís con el presidente Macri, que lo peor ya pasó? Coincido que la Argentina... Mirá, sí, en parte sí, pero también quiero agregar que la Argentina es un país difícil. Porque es un país que tiene una energía y un potencial enorme. Entonces, me parece, y es muy importante, que esa energía se trate de focalizar en lo bueno. Si nosotros ocupamos la energía que tenemos como potencial los argentinos para hacer piquetes, hacer marchas, perseguir, no permitir que el que piensa distinto pueda opinar, meter cadenas nacionales por todos lados, vamos a fracasar siempre. Si nosotros, en cambio, ocupamos esa energía, ese potencial que tenemos para hacer cosas buenas, para hacer bien, vamos a salir adelante. Tenemos todo para salir adelante. Tenemos una capacidad como sociedad que es envidia en el mundo entero. Ahora, sin embargo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo tengo 31 años, a mí me tocó los mejores años de mi vida, los que van entre los 18 y los 25, vivir en un régimen kirchnerista que no nos permitía ni siquiera pensar libres. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quería leer un libro de afuera, o informarme de afuera, esa información nos llegaba. Tenía que vivir en un mundo que estaba lleno de mentiras. Me decían que había menos pobres que en Alemania. Teníamos internet. Me decían que había... No. Bueno, vos no viviste la dictadura. No, por supuesto. Ahí estábamos mal. Yo soy hijo de la democracia. Yo nací en el 88 y yo les debo a la generación que me permitió a mí vivir en democracia. Por eso yo no quiero caer en lo que era el kirchnerismo, que era una trampa para una sociedad. Bien, que a vos no te guste el kirchnerismo, estoy de acuerdo, pero no digas que no había libertad, porque eso no es así. A ver, vengo, yo formo parte de una sociedad que por tener un canal de televisión que opinaba distinto se le cerraron las puertas, en plena democracia y durante el kirchnerismo. Hoy están presos los dueños de C5N. Pero por cuestiones relacionadas a ilícitos que cometieron. ¿Cuántas? Se está trabajando en la justicia. ¿Quién tiene deudas impositivas? Y bueno, pero la justicia actúa así. A ver, si vos tenés una cuestión judicial y vas a la justicia y el juez decide eso, está bien, distinto es que con un amparo, distinto es que con un amparo, sin la oportunidad de que la otra parte sea escuchada, te cierren un canal de televisión por plena sala distinto. Son cosas muy distintas, son cosas muy distintas. A ver, vivíamos en una Argentina donde un fiscal que investigaba a una expresidente apareció muerto en el baño de la casa y hasta el día de hoy no sabemos lo que sucedió. Entonces, esa era la Argentina en la que vivíamos. Y volviendo al tema del internet y la conectividad, la mitad de la provincia de Misiones hace 5 años no tenía internet. Vos llegabas a San Vicente o ibas a cualquier picada en el interior de la provincia de Misiones y no tenías conectividad. Ese chico no podía conectarse al mundo. Hoy existe un programa a través del Ministerio de Modernización que permite que se accede a internet desde las escuelas rurales, desde los centros comunitarios en las picadas. Entonces, hoy sí hay conectividad. Hoy sí se utilizan los recursos para hacer cosas que son reales y que son tangibles.